Y este proyecto ahora que has hecho uniendo todos los países, Panamá, Cuba, con Ferbar... Este nos tomó de sorpresa porque estamos terminando el disco, estamos sacando tres temas más que vienen en camino y este empezó a sonar en Panamá, en Colombia, en Perú, está sonando en algunas emisoras por ahí, entonces nos ha tomado de sorpresa y tenemos que hacer un poco de... Tú eres inteligente, tú hiciste una olimpiada esta con varios países para que suenen en todos lados y ahí está la vecinita que es la canción que están promocionando ahora, tiene el rapeo de Willy Panamá que no me lo quiero perder, hermano mío, y estamos en el momento de disfrutarla aquí en el Happy Hour. Señoras y señores, con todos ustedes, disfruten de la buena música. ¡Cabecinita de al lado, me tiene enamorado! 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 ¡Oye, Renace, mira para allá! Es una mujer muy guapa, con un rico caminao Y me levanto temprano, hace todos los mandaos Pues desde que llegue al pueblo, a cero y tos en la mañana Y yo que dormía mucho, ahora me tiro de la cama ¡Cabecinita de al lado, me tiene enamorado! ¡Cabecinita de al lado, me tiene enamorado! ¡Cabecinita de al lado, me tiene enamorado! ¡Cabecinita de al lado, viendo ese cuerpo a mi hermano, ella me tiene alocado! ¡Cabecinita de al lado, me tiene enamorado! 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 ¡Cabecinita de al lado, quiero probar de tu melado! ¡Cabecinita de al lado, solo una mirada tuya y voy pa' tu lado volado! ¡Cabecinita de al lado, me tiene enamorado! ¡Cabroso ese mambo! ¡Berbergas! ¡Míralo! ¡Te tienes loco, mami! Cada vez que yo la veo, ella me pone alborotado Moviendo su cadera, mis ojitos van de lado Yo te juro, mamacita, yo no soy manizalao Cuando ella se menea, ella tiene pumbao De esta noche salga un género y me traigo mabalago No me venga con bobira, tengo no huacalago ¡Cabecinita de al lado, me tiene enamorado! ¡ Scripture, caca, 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 caca! ¡Cataca, caca, 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 caca